y pero está lo que acabo de firmar porque he firmado más grande hace apenas cinco minutos que es maravilloso y que os da la bienvenida a mi puta cabeza y después está esta cosa tan maravillosa que lleva el vinilo mira que bonito, mira, mira que bonito mira, 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 vaya ida de olla, eh pues está, pues eso, es que es bonito, por favor y está el vinilo que está espectacularmente bonito mira que preciosidad y, 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 uno hay un ticket muy interesante que pone acabas de obtener un acceso directo a las únicas tres firmas de discos de mimética te esperamos en Madrid pero claro, no solamente en Madrid sino también en Sevilla de Valencia este ticket va a ir en algunas de las cajas del vinilo y van a ir solamente trescientas, trescientas tarjetitas como esta y tendréis acceso pues a una firma vamos a ver también el CD, ¿no? chavalitos buenísimo porque es que está precioso también y pues eso, es lo mismo tenemos también aquí otra de las cartulinas firmadas también está el libreto muy importante con todas las letras con toda la información que a veces queréis de los discos obviamente esta es el CD que también es buenísimo y otro ticket que forma parte de esos trescientos tickets que van a ir repartidos entre vinilos y si te os toca uno en una de las cajas que tengáis sea el CD o sea vinilo estéis invitados y nos veremos y nos podremos abrazar junto pues nada a disfrutarlo